No hay que temer, el mar es para todos, en marea alta dejarse llevar, no hacer movimientos contradictorios. No hay que temer, el mar es para todos, en marea baja dejar librado todo a la imaginación. No hay que temer, el mar es para todos, es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. Es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. No hay que temer, el mar es para todos, no hay que temer, el mar es para todos, para todos. No hay que temer, el mar es para todos, no hay que temer, el mar es para todos,